El Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barranca Bermeja, INDERBA, ha anunciado una jornada de inscripciones para formar parte de las escuelas de formación compuestas por 26 disciplinas deportivas. La jornada se llevará a cabo en el Estadio Daniel Villazapata, iniciando las 8 de la mañana y culminando las 12 del mediodía del próximo sábado 9 de marzo. Davis Javier Miranda Villa, coordinador del programa Escuelas de Formación Deportivas para la Paz y la Educación, expresó. Bueno, este sábado tenemos una gran oferta deportiva donde los padres pueden venir, sacar una ficha de discreción para poder inscribir a su hijo en el deporte que más le guste. Bueno, la vamos a tener aquí en la tribuna oriental del Estadio Daniel Villazapata, donde podrán encontrar todas las ofertas institucionales deportivas que hay. La alcaldía distrital de Barranca Bermeja y el Instituto de Deportes ponen a disposición 26 disciplinas deportivas y en todas las siete comunas de Barranca Bermeja y en los seis corregimientos del municipio. Las escuelas destinadas para la formación deportiva de niños y niñas del distrito incluyen balonmano, béisbol masculino, fútbol sala, rugby, softball, ultimate, voleibol, baloncesto, fútbol, microfútbol, entre otros. Cada papito, cada acudiente debe llenar un documento el cual lo va a hacer partícipe de la disciplina deportiva en la que vayan a elegir para su hijo. Bueno, las novedades, vamos a tener 26 disciplinas deportivas. Dentro de las nuevas disciplinas deportivas o que tal vez vuelven a las escuelas de formación está el BMX, el judo, la lucha, el ciclismo. Adicional a estos programos vamos a tener la Escuela de Iniciación Deportiva y Desarrollo Motor para niños entre los tres y seis años. Y vamos a innovar también con lo que va a nacer la Escuela Inclusiva. Esta va a ser de seis a diez años. Digamos que la iniciativa que tenemos ahora es poder brindar una mayor cobertura en cuanto a la parte deportiva y edades para toda nuestra niñez del distrito. Además, dentro de la rama de los deportes individuales podrán inscribirse en ajedrez, canotaje, natación, atletismo, patinaje, tenis de campo, boxeo, tenis de mesa, tecondo y tiro con arco. Con esto se espera la participación de la comunidad barranqueña en el área deportiva que ofrece Inderva para la ciudad.